Esta semana los gobiernos municipales de Irián Véginotepe comenzaron a reparar las calles donde los terroristas vandálicos de la derecha golpista levantaron tranques y cobraron saños para bloquear la movilidad de la población durante casi tres meses. Está muy bonito, está muy alegre y nosotros estamos encantados porque están dejándonos bonitas las calles nuevamente como las tuvimos antes de la guerra. No, ¿qué va a ser? No podíamos pasar, estábamos entrampados, ¿qué va a ser? Ni nosotros menos los vehículos. Yo me siento satisfecho que haya venido el Frente Sandinista aquí a liberarnos en este barrio de la libertad de Iriamba que siempre hemos sido sandinistas pero se nos metieron un poco gente vandalista que nos tuvieron secuestrados y dañaron todas las calles del adoquinado, lo ocuparon para hacer barricadas y ahora nos sentimos alegres porque ya estamos volviendo a la normalidad hermano y nosotros queremos que no vuelvan los golpistas aquí a Nicaragua porque esto ha sido pagado por el gobierno de los Estados Unidos para destabilizar al gobierno que se quede al comandante, está perfectamente bien y aquí vamos a las elecciones hasta el 2021 hermano. Vandalicos dañaron y más que todo para la libre circulación porque antes pasábamos y no se podía transitar libremente era complicado como estaban puros cráteres y todo pero ahora ya una buena obra la que ya está haciendo el presidente mandando a reparar las calles. Ahora la ciudadanía circula en calles reparadas y sin ningún obstáculo para ejercer sus actividades y el desarrollo local no se atrase gracias al gobierno que restituyó el derecho a la libre circulación. De Carazo, Rito José Cruz, Multinoticias.